Mi nombre es Andrés Mejía Cartagena, soy Presidente de la Junta de Agua de Nuevo Tunaí, gracias a mis misiones del agua y a la fundición de tres. Gracias por habernos traído un proyecto que desde mucho tiempo lo estábamos esperando. Y creemos que es lo mejor que nosotros podemos tener, es darles un agua fina a nuestra comunidad. Así es que muy agradecidos en nombre de toda la comunidad, pues, enviamos nuestra bendición.